Bueno, hablemos hoy, ahora, a continuación de la Selección Nacional de Guatemala. Hoy concluyó el microciclo, el primero de la era del señor Luis Fernando Tena, el técnico mexicano que dirige a nuestra selección. Después de que concluyera el microciclo, brindó una conferencia de prensa. De hecho, fue la primera ya, después de dirigir este microciclo. ¿Cuáles son las conclusiones del técnico nacional después de estos tres días de trabajo? Ya puede sacar conclusiones buenas, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, por lo menos cuánto rinde o cómo rinde un jugador en un entrenamiento, sí. Falta ver cómo lo puede hacer en una competencia. Los que son introvertidos, los que son tímidos, los que molestan mucho. Una figura como la de Tena, campeón en México, con varios clubes, ganador de la medalla de oro con la selección mexicana. Yo creo que cuando él llegó, sin decirlo, porque se ahorra palabras, es alguien de pocas palabras, se ahorra palabras, dice lo correcto, políticamente correcto. Sí. Sí, no es un maleducado, no es alguien que vaya de inmediato a decir algo en contra de un jugador, pensante el tipo. Pero estoy claro que diría, no, hombre, este sí no. O así patean, o así controlan, o así marcan. Eso se lo guarda y lo va a corregir. Estoy tan claro como es. No como el primer técnico de la selección guatemalteca que precisamente era de nacionalidad mexicana. Tena, que sube muy poco tiempo, apenas algunos partidos, un Copa Oro y demás, pero que le daba durísimo al jugador, que cuando lo entrevistaban fuera de Guatemala decía, hasta que creo que ni bañarse sabían. Así fue el primero de esa nacionalidad que vino a Guate ahora, Tena. Tena es otro. Es un caballero. Es un caballero. Así que mucho de lo que hoy vio y no le gustó en estos días, seguro los corrige a base de disciplina, a base de repetidas prácticas, pero creo que ya se dio cuenta qué es lo que tiene como para ir pensando en qué debe de mejorar esta selección. Esto es lo que dice respecto de lo que le dejó este primer microciclo al técnico de la selección nacional. El primer microciclo nos dejó muy buen sabor de boca en términos generales. quedó muy contentos. Es un grupo de jugadores con mucha exposición, con mucha entrega, con alegría. Hay una buena camaradería, hay un buen vestidor, se llevan bien, entrenan fuerte. Hay calidad en el plantel. Creo que nos llevamos muy buen sabor de boca. La plática con Amarini, yo quedé muy agradecido con él porque realmente fue muy flexible. Nos dio muchos detalles de todas sus experiencias. Jugador por jugador yo le iba preguntando cómo se había portado, cómo lo veía, su carácter, su personalidad, sus funciones dentro del campo, en cómo le podíamos sacar el mayor provecho. La verdad, se portó muy bien Amarini y con el pescadito sí, claro que me gustaría tener una conversación. Siempre es muy bueno, es alguien el mayor referente, el mejor jugador históricamente de este país, claro que me gustaría. Pregunté por él, me dijeron que vivía en Texas. Entonces, pero habrá que buscar la manera de hacer un Zoom con él y la vamos a encontrar, porque así he tenido mucho contacto con muchos jugadores ahora por la vía del Zoom, que es ahora lo que se ha puesto de moda. Bueno, ahí estaba, entre las cosas que les quiero preguntar a mis compañeros. Dijo que habló con Amarini, que era algo que él ya había contado, y después que quiere conversar con Carlos del Pescado Ruiz. ¿Qué opinan ustedes, Sandy? Bueno, yo, de entradita, pues respeto el criterio y debe de encontrar razones y las ratificó seguramente en estos entrenamientos como para querer tener esa charla. Entiendo la charla con Amarini porque fue el técnico más reciente, por lo menos en una participación como tal, entiendo lo de Loredo, pero voy a la referencia de Amarini. Él es el indicado. Exacto. O era el indicado para hablar con él. Y lo del pescado, pues es un referente. Yo no le veo lo malo. Entiendo que hay personas que quizás a lo mejor lo escucharán y no lo terminarán de compartir, pero ¿qué hay de malo en tratar de conocer a través del máximo referente que tenemos un poco de cómo es el jugador Chapín? Pedro. Bueno, la verdad les digo que mientras más él averigüe, mejor. Claro. Y tiene que hablar con los que estuvieron ahí, ni modo que hable con el que no estuvo ahí. O sea, con Amarini habló no sé cuánto tiempo, tal vez fueron pocos minutos, pero fueron buenos los temas que trataron. Si iba a hablar con el pescado, pues creo que le dejará mucho, le irá las cosas que en selección y que el guatemalteco tiene cuando llega a selección. Sí. Yo creo que mientras más averigües, más argumentos tenés en tu trabajo. Bueno, y respecto de los jugadores y de lo que él mismo dice, respecto de esa pequeña ilusión que él ya tiene mental de cómo empezar a armar un posible equipo, imagínense en tres días de trabajo, esto fue lo que dijo. Hay calidad en el plantel, hay algunos que tienen más calidad de la que yo creía, de lo que había visto por la televisión. hay una armonía, como les decía hace un momento, se ve que se llevan bien, luego se pican en el campo, porque hay jugadores que ya han jugado tanto en contra que están picados, ¿no? Tomando en cuenta que en el torneo de Guatemala se enfrentan por lo menos cuatro veces al año los equipos, ¿no? Pero muy bien, la verdad, con mucha disposición, armonía, alegría y calidad. Y obviamente le vamos a seguir la huella a todos desde el próximo sábado que inicie el torneo, ¿no? Es inevitable no empezar a soñar. Y yo empiezo a soñar cuando acabó el entrenamiento de hoy que ya fue un partido muy corto, pero en toda la cancha, viéndolos muy de cerca, que si uno empieza a soñar y a imaginarse ese once con el que podríamos jugar, con el que podría iniciar, obviamente todo esto va a ir cambiando y sabemos que el fútbol es presente, ¿no? Lo que se hizo ayer ya no sirve. Pero sí, me lo voy imaginando, es inevitable ir soñando con qué equipo podemos jugar y de qué manera podríamos jugar. No está nada definido, hay muchos jugadores por conocer todavía y conocer mejor a los que estuvieron ahora. Walter, probable once ya él quisiera empezar a delinearlo y hay más jugadores de los que él creía. Bueno, es muy claro, el profesor Tena en relación a sus declaraciones, lo escuchaba detenidamente y me parece muy sensato lo que dice el técnico de Selección Nacional. Él dice, me estoy dando el tiempo de conocer a los jugadores que actualmente tengo y me voy a dar el tiempo de poder conocer a más futbolistas para de alguna forma ampliar seguramente sus convocatorias. Creo que justamente... No vende humo, la verdad. No, no, no. Para mí es un técnico que dice la verdad. Muy sensato. Dice lo que sabe y lo que piensa. Claro, muy sensato porque cualquier otro puede decir, bueno, muchas cosas, pero creo que en este momento después de su vinculación y apenas teniendo su primer contacto con los jugadores nacionales, creo que justamente es lo que uno espera escuchar, que está conociendo al futbolista, que está conociendo qué es lo que tenemos en nuestro medio para poder armar a partir de ahí, como él lo mencionaba, pues ya incluso un esquema y un probable once para la selección nacional. Ahora, Pedro, ¿cuál es tu opinión respecto de lo que él dice? Como lo decías, el tema de ser correcto para opinar y no mentir. Pues porque creo que tiene la experiencia suficiente el tiempo de haber estado dirigiendo en la Liga Mexicana la selección de su país, donde la prensa a veces toma partido en cuestiones personales para criticar a entrenadores y demás, donde es diferente el periodismo, no digo si sea bueno o malo, solo que es diferente, en todo lugar habrán cosas similares y en otros totalmente distintos. Pero creo que es un tipo que ha ganado experiencia, ¿verdad? Entonces sabe cómo dirigirse, es directo, pocas palabras, pero sabe lo que quiere. Y eso de que ya esté pretendiendo delinear una selección, me parece correcto, si para eso vino. Se va a dar a dirigir una selección y para ello necesita hacer un once acorde a su interés, entonces me parece correcto. Bueno, con la siguiente pregunta le voy a preguntar a Sandy porque es la que le gusta hablar de esquemas tácticos. Esto es lo que él dice respecto de cómo él intentaría o empezaría a pensar cómo jugar. ¿Se adaptará a lo que tiene o intentará adaptar lo que le den a lo que él mentalmente trae? Esto es lo que él responde. Bueno, como es el fútbol de ahora muy dinámico, es de presionar, de no dejar jugar, de saber salir de la presión porque el rival también nos va a presionar, por supuesto, pero el que técnicamente esté más dotado, el que se adapte más a las circunstancias, el que tenga más agilidad mental, creo que ese va a ir ganando un lugar, pero sobre todo ser muy dinámicos y rápidos de mente, creo que eso es lo que vamos a necesitar, un equipo intenso, un equipo ordenado, un equipo solidario, un equipo decidido. Y entre el sistema o el esquema que se puede usar es, a mí el que más me ha gustado a través de los años ha sido el 4-2-3-1, pero no quiere decir que vayamos a jugar necesariamente si no es el que se adapta mejor a los jugadores que tengamos hoy. Entonces yo me tengo que adaptar a los jugadores que tenemos y cómo los acomodamos mejor o cómo armamos mejor el rompecabezas. Ojalá tengamos esos dos partidos con el rival en cualquier cancha. El chiste es que empecemos a jugar, a conocernos más. Siempre nos gusta respetar el torneo local y darle su lugar y no desgastar a los jugadores y tampoco estarle quitando tanto tiempo a los jugadores a los técnicos, pero también entendemos la importancia de la selección nacional. Entonces, ojalá que se den esos dos partidos que van a ser vitales y seguirnos conociéndolos unos a los otros. Ya iremos viendo después cómo nos vamos adecuando a las circunstancias. Sandy, el esquema de Tena. Bueno, sí, creo que menciona el modelo de juego que a él más le gusta, el 4-3-2-1, me parece que fue el que mencionó, el que utiliza comunicaciones, el que también utiliza municipal y creo que de alguna manera es con el que más todos nos sentimos familiarizados en la liga, pero entendiendo que la liga es la que nutre a la selección y que ahí podría tener de dónde echar mano un poquito más y que también menciona una palabra para mí clave, que aunque es el modelo que a él más le gusta debe de adaptarse a... Ese es el que le gusta, no es que vaya a implementar en selección. Y yo, pues, luego de la conversación que tuvo con Amarini, obviamente desconozco qué fue lo que ellos pudieron haber platicado, pero no me extrañaría que a pesar de lo que a él le guste, por ejemplo, podría jugar con un 5-4-1, creo yo. Fíjate que, línea de 5, él dice, fíjate Sandy, Walter y Milton, él dice que a él siempre le gustó un 4-2-3-1, que significa cuatro en el fondo, dos centrales, dos laterales, dos volantes centrales y tres adelante de los dos volantes centrales significa que jugaría con un extremo por izquierda, otro por derecha y un media punta y dejar a un nominal 9. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero él es claro, él dice, así es como me gusta jugar, pero no quiere decir que esto es lo que yo vaya a adaptar a la selección de Guatemala. Es que es muy lógico, él dice, yo me tengo que adaptar, pero por supuesto, ¿verdad? Está clarísimo en su idea. Yo creo que la selección guatemalteca, a diferencia de otras selecciones del mundo, porque su ranking así lo dictamina, son selecciones que no cambian su esquema por el rival que enfrentan, sino lo hacen por convicción, porque así es como mejor lo hacen. La selección guatemalteca de fútbol no ha llegado a eso. La selección guatemalteca tiene que adaptarse a los rivales. Si jugas con línea de cuatro, a ver, dame una selección fuerte de Sudamérica, cualquiera. Argentina. Pensá mejor jugar con línea de cinco y meter más gente atrás. Sí. Entonces, Guatemala no está como para tener ya un esquema definido, porque el rival le dicta cómo, porque los rivales la mayor parte del tiempo, los que son para cambiar un esquema propio, son normalmente los que están arriba en el ranking. Entonces, Guatemala no puede jugar, esta es mi filosofía, puede recibir cuatro. Así lo hizo Amarini, así lo hizo el propio Loredo, así lo hizo también Claverí. Y si nos vamos a la historia, la mayoría de técnicos cambian el esquema dependiendo del rival, porque Guatemala, sabemos muy bien, su ranking determina que no es una selección top. Pero las selecciones que están mejor en el ranking de FIFA, las diez primeras o las doce primeras, tienen clarísimo a qué juegan. Entonces, no importa qué rival tienen, así juegan por convicción. Mantienen su estilo. Ya tiene la reforma. Sí, sí, sí. Sí, si volteas a ver a la época de Amarini con Guastatoya, era una línea de cuatro siempre, pero si te das cuenta las alineaciones que presentó en su época con la selección nacional, ¿cambiaba? Por supuesto, y denominaba más la línea de cinco para Amarini. Entonces, entiendo el modelo que al profe le gusta, creo que en algún momento lo puede automatizar, lo puede hacer un estilo de juego, pero para eso falta mucho. Él está iniciando un proceso, creo que tendrá el recurso para poder lograrlo, pero de entradita, pues él mismo lo dice, debe de adaptarse a... Ahora, fíjense que muchos técnicos que han desfilado y no voy a decir nombres, han dicho el tiempo de trabajo como me cuesta, yo quisiera más a los jugadores. Escuchen la respuesta de Tena respecto de ese tema, del tiempo de trabajo con los futbolistas. Todos los seleccionadores nacionales en todo el mundo tenemos muy poco tiempo para darle armonía al equipo, ¿no? Hoy estamos trabajando para elegir con quién, con quiénes vamos a jugar, conocerlos y va a decir, escoger. Lo más importante en un técnico es elegir y más si es una selección nacional, el elegir acertadamente. Después vamos a tener tres o cuatro días para darle forma al equipo, para que el equipo vaya adquiriendo una línea de juego muy definida. Entonces ahí trabajaremos mañana y tarde las cuestiones tápticas, ¿no? Hoy, pues sí, la coordinación, la manera en que salgamos con la pelota más limpia, la manera en que coordinadamente podamos presionar la salida del rival, los avances ofensivos, una coordinación en ataque más coordinada, la solidez en defensa que tengamos que tener, y bueno, tenemos muy poco tiempo, pero creo que eso lo iremos mejorando poco a poco, ¿no? Bueno, díganos, díganos, a mí me encanta cuando un tipo como Tena habla porque da para analizar, pero usted estaba en algo interesante. Sí, él mencionaba algo que yo creo que a todos acá nos llamó la atención, es la pelota más limpia, o sea, a él no le gusta el juego de segundos balones, quiere que prácticamente los defensores salgan jugando, es lo que yo entiendo, que la pelota circule, las líneas que marca ese modelo de juego, y con seguridad. Sin pelota dividida, exacto. Y fíjate que algo que es tan lógico, pero que muchas veces los entrenadores no lo dicen, porque es reconocer que cuando las cosas no salen, hay que ir al punto inicial y terminan siendo responsables por la elección de los futbolistas. Rara vez, escucho yo a un técnico que diga si es que creo que la elección fue mala, porque es básicamente sepultarse ante los medios, es decir, yo me equivoqué en traerlos. Tena lo dice claramente, la clave es la buena elección de jugadores, ¿sí? Estos son, me convencieron, los tengo estudiados, estos son. Pero, a ver, de fracaso tras fracaso que ha tenido nuestro fútbol en eliminatorias mundialistas, no solo los técnicos actuales, los técnicos de años, ¿quién dice me equivoqué en la convocatoria? No, no he escuchado, nadie. Nadie. No, a ver, el único... Y es algo lógico, ahí empezás a hacer bien o malas cosas en la elección de jugadores. El único medio ejemplo que yo creo que se puede acercar a eso fue cuando un partido, yo no recuerdo contra quién de la era de Amarín y Viatoro ya no llevó a Ianes porque se equivocó el gobierno, me equivoqué y nada más. Por supuesto que en teoría la elección llevas a lo mejor, pero no es así, sino lleva el técnico al que cree es el que le rinde, no necesariamente va a ser el mejor. Por eso hablábamos tanto del tema de Rafa, ¿te recordás? A veces coinciden las dos opciones, ¿verdad? Es el mejor y aparte llena la retina del técnico. Y supongo la importancia para él de la escogencia de su volante central, ¿verdad? Porque si habla de la salida de un balón limpio, de la pelota limpia, pues entendemos que también el portero puede salir jugando, hacerle el pase al defensa, pero cuando habla de pelota limpia automáticamente a mi mente viene el juego que maneja el volante central, el contención al momento de entregar el pase y la salida limpia de un equipo que parte justamente desde su media cancha para mí. Y creo que también tendrá mucho que ver la plática que Tena dijo que iba a tener con cada uno de los técnicos de los diferentes equipos. Por supuesto. Eso va a ser vital. Ahí va a tener mucha retroalimentación. le den el apoyo necesario. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y bueno, y cerramos en las intervenciones del profesor Tena tocando el tema de los jugadores que militan fuera de nuestro país. Esto dice respecto de este tema. Sí, yo creo que puede crecer mucho. Hoy aquí encontramos ya bastantes jugadores que creo que nos van a ser muy útiles para el futuro y de diferentes generaciones. Hay jugadores aquí de 21 años como hay también de 30 y todo está mostrando mucha disposición y mucha calidad. Hemos pensado en los legionarios por supuesto. Hemos hecho conferencia por Zoom con Nico Hagen y con Pelej con la posibilidad de que vengan. He estado en contacto con Robio Rubín. Lo operaron el viernes. Entonces hemos ido ahí siguiendo su evolución. Hice Zoom con Chucho López también. Por supuesto está puesto para venir cuando sea necesario. Ceballos también están puestos para venir. Ahora ya tenemos otros dos legionarios con Gerardo Gordillo y José Pinto que también seguiremos en ellos por videoconferencia para ver cuando vienen, cuando no, cuando estarán dispuestos y no perjudicarlos. También ellos estarán adaptándose a sus nuevos equipos. Pero sí, siempre pendiente de todos ellos con el mismo Bordoñez en Cincinnati también tuvimos videoconferencia también está puesto para venir y así vamos dándole seguimiento a todos los que están aquí y los que están afuera que tienen que andar muy bien si quieren venir y si quieren ser titulares. pero repito me ha dejado muy contento este primer microciclo creo que hay más jugadores de los que yo creía. Más jugadores de los que yo creía y legionarios mencionó a todos los que están fuera. los conoce y saben de ellos Walter. Bueno, esto quiere decir que el profesor más allá que apenas es su primer contacto con los futbolistas pues seguramente desde que se dio el interés y desde que se confirmó que él venía como técnico empezó a ver justamente cuál es el universo que tenemos como futbolistas guatemaltecos. Me parece muy bueno yo creo que vamos a tener Milton, Pedro, Sandy amigos seguramente en las próximas convocatorias algunas novedades en torno a esos futbolistas y a los que él está conociendo o está viendo porque lo dice muy claro. Claro, me sorprendió ver que hay más futbolistas de los que yo pensaba y creo que eso de alguna forma es bueno. Pero Tena no es de los que vaya a esperar ni vaya a ir a hablar con alguien a convencerlos. No, no, seguramente. Creo que su temperamento es otro. No digo que eso haya sido malo antes. No, 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 no. No me malinterpreten pero no creo que sea esa la línea de Tena. Ya veremos si yo estoy equivocado. Los llamará, les preguntará pero si dicen es que fíjese profe que tal vez no. Gracias. Habrá otro. lo encontrarán. Bueno, ahí está. Se abrió ya el camino para Tena. Sí, y hablando de eso rápidamente, sí supe que un jugador de comunicaciones no nacido en Guatemala es muy probable que se una a la selección de Tena. A ver, a ver. Un jugador de comunicaciones no nacido en Guatemala. Exacto. El que va a continuar renovado. Empieza con L y termina con O y la P. Ajá, es que como no es oficial pues uno no, con respeto no debe uno de nosotros. Sí, no, no. Pero seguramente ya ustedes. Él y yo. Ya digo, pues no. ¿Quién? Él y usted. No, no, no. Él y yo. Él y yo. No.